Bien vestido se mire el muchacho tío, pinta de universitario loco, y marca de su pesado caño, y pime de arte tomado, los dieciocho para el norte de Cávaco, y el sueño de un calaralla por su puesto que le acrochaba menos, soltaron los cueros de gana, el San Diego que escondejo mi bochuga, vi estar a mi cocedido con Julia, cuantan de lucha, visito y dejo, se omen hoy mis britos, que me cero fui, que me va a morir, voy todo camión, nueva dirección, soy un comerciante, no soy tráficante.